Bueno, ¿qué tal? Muy buen día, este, bienvenidos, esto es El Tecnódromo, yo soy Gecko, un servidor, estoy con el mismísimo Inspector Geek, el innegable Dark Link, el Dark Link, el Dark Link, el Dark Link, porque hay muchos Dark Links, pero sí, el Dark Link, el único, es que quien va a buscar a los demás, eres el Dark Link y el mismísimo Cueto. Hola a todos. Bienvenidos, este, tenemos un programa muy interesante para ustedes, y de hecho, no voy a escatimar, quiero brincar directo al tema, porque lo tengo atorado, lo tengo atorado porque sabíamos que iba a ser el primer tema del que íbamos a hablar, y no, 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 no platiqué con nadie de ello, como que embotellé todo mi, en este caso, mi amor. Muy inteligencia, no lo mencionamos ahorita. Sí, 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 en lo que salía del cine, pero bueno, nada más y caballeros, nada más para no darle más vueltas, Civil War. Civil War. Civil War. Vimos Civil War, todos vimos Civil War, yo la vi dos veces, la vi la primera vez con mi hermano, mega fan, la vi la segunda vez con Cueto. Así es. Es raro que yo repita una película en el cine, y ustedes la vieron también este fin de semana. Sí, sí, bueno, yo en el preestreno, que fue una experiencia no tan chida. Qué valiente, sí, qué valiente. Sí, usualmente están chidas, digo, no tengo mucho problema con los preestrenos, pero es tan peculiar, fue así como de que esperen a los huevones que vinieron tarde, media hora para empezar la película y todo, ay, no mames. Eso no, no lo puedo creer, de verdad. Sí, eso tampoco, eso no es común. O sea, no es suficiente con los boletos, con el preestreno, compren palomitas, todavía tienen tiempo. No, fue así como que no, hay que esperar a la gente que venga a verla y digo, güey, aquí tengo la culpa estos cabrones, yo voy a trabajar mañana, güey, así. No merecían esos boletos. Ah, porque además, ok, la viste en tu pinche madrugada. Sí, sí, o sea, para amanecer viernes, arrastrando la semana. Ajá, bueno, para los que me van de trabajo, yo estuve a la hora. Sí, 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 bueno, y por tu reseña, que también me trabo más, cabrón, porque la sacó, porque, kudos, a pinche inspector geek, lo máximo, lo sacaste, o sea, la sacaste a la esa mañana. Sí, sí, la escribí en cuanto llegué. Pues sí, como que, y de hecho, mis amigos me decían, ay, seguro vas a llegar a escribir, y yo, ajá, sí. Sí. Y según me reconozco. Me conocen también. Sí, exactamente. Y te gustó, te encantó. Sí, sí, la verdad, sí. La verdad, un poco como digo en la reseña, no sé por qué me sentía mal, así como que quería ver en qué fallaba la película, porque estaba así como de que algo se va a equivocar en esta cabrón. Expectativas altas. Ajá, o sea, la verdad, qué bien, qué bien que no supe el dato de que fue el mismo director del anterior, que, bueno, los hermanos de... Ajá, ¿cómo se llama la otra? Winter Soldier. Winter Soldier. Ajá, qué bien que no sabía, porque a mí esa película, pues sí, me mamó, o sea, fue así. Yo, yo nomás quiero establecer eso antes de continuar. Ajá. A mí no me gustó Winter Soldier. No, no, no me gustó. A mí me gustó. Es, buenísima película. Es una película muy tonta, muy pretenciosa, y así de, no, pudo. Off with his fucking head, nigga. Pero ya, yo, es que, no, no voy a negarlo, o sea, para que de una vez... Pero, pero es de esas cosas que, o sea, esas cosas que a ti no, o sea, no te, no te digo, de veras la encuentras así medio casada. O sea, yo, yo no sé qué vi, que la, yo la siento muy ridícula, o sea, la sentí, una de las cosas que todos dicen que está chida, es porque es de estos, ay, ¿cómo se llama? Conspiraciones, que dicen, oh, es que la conspiración que manejan. Cuando yo sé que la conspiración la hace un grupo que saluda así, y que... Bueno. Y luego... Que es un poco para niños, yo explico. Sí, entiendo. Pero eso es válido. Entonces, fueron los, o sea, fue el rollo de que cruzaran los temas, este... Pues el rollo de que fuera adulto, el thriller, con una película que claramente... Es que es un thriller para niños, es tu thriller 101. Sí, pero, pero tiene, tiene toda la, perdón. Otro problema también, una parte de casi dos cuartos de la película es la maldita USB. Y la maldita USB es para decir, ah, es que los están persiguiendo. Eso es cierto. Sí, sí, eso es válido. De que tiene huecos, tiene huecos, pero a mí la verdad sí es una película que, como con acción, o sea... Eso es justamente lo que iba a decir. Yo, yo la verdad, de niño, vi cuántas películas que no les entendía nada la trama y solo era de que, ah, está chido. O sea, la verdad, la acción está buena, la persecución está buena. No sé, el CT, o sea, Capitán América, o sea, ¿cómo puedes hacerme lo ridículo un huey que rebota el escudo y regresa que de lo que se burlaron? De hecho, de las cosas que a mí me gustó de Winter Soldier y que en Civil War no brilló tanto fue justamente el Winter Soldier, Bucky. Y en esta no llegó a brillar tanto. Yo siento que brilló, bueno, ajá. Sí, de hecho, no se dieron cuenta que, bueno, yo opino que esta película no se puede spoilear porque la verdad no tiene así como que... Esto es, mira, ok, pues enójate con este huey, porque yo estaba viendo los comentarios de su reseña y fue así, ¿pa' cuándo la conversación con spoiler? Y este huey, el martes, huey. Sí, encima, o sea, dije, bueno, ni pedo, o sea, respeto, fuck that, así de... Estaba cerca un spoiler. Pero, a ver, espérame, nomás un paréntesis rápido, tú ibas a defender, tú ahorita ibas a comentar algo de Winter Soldier, hazle honor a mi nombre. A mí me gusta mucho esa película, pero de hecho yo iba a defender el punto de Dark Link, porque, o sea, la empecé a ver así hace poquito, dije, salí con tantas ganas de verla otra vez de Civil War, y dije, vamos a ponerla luego, luego, y la puse mientras estaba haciendo otra cosa y como que sentí así como que todo lo que yo le achacaba a Capitán América, que era como un personaje como muy ñoño de Marvel y eso, como que sentí que así empezó Winter Soldier. Después de eso yo sé que la película me ganó porque no soy el más grande fan de Capitán América, pero con estas películas dije, no, tengo que ver así lo que siga porque lo hicieron muy bien, lo hicieron muy, muy bien. Fíjate que, no sé que, es súper extraño, pero a mí Capitán América sí me gustaba el héroe, por ramas, por, no por lo que significaba en nada, sino por Marvel vs. Capcom, o sea, literalmente ese héroe me encanta, ojalá algún día haga un golpe de justicia. No te extrañes, todos conocen a Thanos por él. Sí, sí, exactamente, o sea, mucho nos acercó el juego de Marvel vs. Capcom y yo dije, no, yo la verdad sí quiero ver qué onda con la película Capitán América y la 1, la 1 me gusta un chingo, así, pero, pero mucho, 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 yo cuando salió la primera tanda de las películas de Marvel, yo siempre decía, es que para mí la mejor es que es Capitán América y toda la gente decía, no, es la más fea, yo, no entiendo, o sea, para mí la más entretenida es de que empiezas a que se acabas, es una película de la Segunda Guerra Mundial que rompe con muchos clichés, porque una de las partes más interesantes de los cómics para mí es todos los cómics de la Segunda Guerra Mundial, de que la guerra de Estados Unidos la peleaba con superhéroes en los cómics, y eso estaba muy chido, entonces, noten cómo en la de The First Avenger, Capitán América de The First Avenger, es la única película donde Steve Rogers usa armas, por ser una época diferente, de hecho, después de eso, jamás vuelve a usar un arma. Sí, claro, y por eso se me hizo chida también, ese detalle me encantaba, sí, Capitán América con arma. De pronto está como el concepto de que a los superhéroes no usan armas y la pregunta es, ¿por qué no eres Batman? Batman, o sea, Batman es el único que siento, una justificación así de, no debe usar armas, y el Capitán América es un soldado, es un capitán, hasta tiene rango, tuvo que matar a alguien para llegar a eso, ay, o no sé cómo funciona la milicia. En orejas aquí, güey, así son narices y orejas aquí. Mira, saca el ojo de un cabrón aquí. Si no es así, así funcionaría mejor el ejército, eso comprueba que está sirviendo. Es un punto valio. Yo creo que cuando yo salí me di cuenta de que ambas veces pensé, esta es una, The Civil War, estoy hablando de The Civil War, esta es una película superior a Winter Soldier y decididamente, en mi opinión, superior a la primera. Pero a mí lo que me gustó de Winter Soldier fue lo que no le gustó a Dark Link, que fue, a mí me encantó que pudieran hacer una amalgama de los elementos infantiles, esas escenas, la escena en la que con el, estamos hablando más de Winter Soldier que de Civil War, pero es chingón porque sí, Civil War no podía tener la forma que tiene sin que hubiera habido antes. Sí, estoy de acuerdo. Los desplazó en esta dirección de seriedad en el tono, que es parte de lo que me interesa, lo vamos a platicar en el siguiente segmento, pero es parte de lo que me interesa, cómo los desplazó, está madurando. Marvel, las películas de superhéroes están madurando, pero a lo que voy es a que, Civil War es una mejor película porque es un thriller más completo, está más hecho, y tiene menos de la juxtaposición ahí rara de lo infantil, que tienes una escena en la que se escapa el Capitán América del S.H.I.E.L.D. Headquarters, se escapa en la moto y destruye un pinche... Ajá, sí. Y es válido. Ahorita que dijiste por qué es que no te gusta, tienes toda la razón, pero a mí me encantó eso porque lo sentí un paso decisivo en esa dirección de madurar y a la vez conservó eso. Por ejemplo, a mí Civil War me parece, sí puedo concebir de niños que se hayan aburrido. Chinos. Sí, sí, de hecho, sí. Yo sería uno, a lo mejor es así de... Yo creo que no alcanzarían, pero sí es muy riesgoso, sí habría niños porque tiene una sana cantidad de pelas de acción y son muy buenas. Sí, de hecho, muy entretenidas, muy divertidas, chistosas. Son buenas, son diferentes, por ejemplo, toda la... Es que es lo que decías, tienes toda la razón, o sea, volviendo a esa escena de Winter Soldier en la que se escapa de S.H.I.E.L.D., hay panorámicas en las que está rebotando encima del pinche J.E.D. y la chingada. Yo creo que los niños maman eso, yo creo que los niños maman eso. Winter Soldier es este... Quiero decir, pero Civil War es más el rollo acá, Jason Bourne cerca, más putazos. Sí. Que empezó un poco, sí había secuencias así en Winter Soldier, en la autopista y todo el rollo. Pero acá es así de... No está mal dirigido, tú puedes apreciar todo, eso me encanta. Pero sí es más íntima la acción y es más adulta y es más violenta. Es mucho más adulta, definitivamente. O sea, yo de hecho, con toda la publicidad, la verdad, sí me la esperaba mucho más aniñada. Y no nada más con la publicidad, sino en base a lo que Marvel había hecho, que de plano ya se estaba soltando en el ridículo. Y era así como que, la verdad, fue un rebote para mí. Eso fue como que, o sea, realmente me metiste bien en la trama. Y yo la verdad todavía tenía un poquito lo de la comparativa de los cómics, ¿no? A ver qué tanto la comparas. Tal vez hasta me dejé llevar por los memes de que eran bien poquitos los que iban a pelear. Y digo, bueno, y es que la verdad, digo, pues, ¿para qué te montas del caballo de lo que fue Civil War en los cómics? Y no hay necesidad de hacerlo aquí. Sí, puedes llegar a decepcionar más todavía. De hecho, es una película de Capitán América, ¿no? Pero, no, 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 o sea, para mí el enlace que hicieron Capitán América, o sea, tal cual, tercera película de Capitán América con Civil War, o sea, se me hace perfecto. O sea, tuvo una combinación muy, muy buena al cómo hacer conflicto. Y porque la película sí se enfocó en Capitán América. O sea, la película sí era, él es el protagonista, él es el protagonista, pero casualmente están los Avengers, ¿no? Que está todo este show. Y qué padre, porque esa parte de la primera película que no sale con una excusa tonta de por qué no están los Avengers, porque la mayoría, ya ves, ¿no? Ant-Man, ¿y por qué los Avengers? Es que no, ahorita no se puede. Entonces, es la primera película de Marvel que tiene como que su trama central en un héroe, pero sí están los Avengers. ¿Sabes qué? Esta debe ser la primera película de Marvel que sí parece un cómic. Sí, también. Porque los cómics están muy acostumbrados a que estoy leyendo en Capitán América, pero sale Wolverine, sale Mr. Fantastic, sale... Bueno, aquí no, pero... Y sin que lea de esos héroes, ¿eh? Porque yo me ha tocado agarrar un cómic tal cual, y que de repente sale alguien que nunca había escuchado hablar. Doctor Voodoo acá. Ajá, o sea, de que sale de que, ay, cabrón, este güey quieras... Y sí tiene ese feeling, que aunque no sepas, aún así queda muy, muy claro como que quién es, cuál es su motivación, por qué quedas en las cosas. Yo creo que el mejor ejemplo de esto es T'Challa. Yo le digo T'Challa. T'Challa está más chido. Lo introducen de una manera tan sutil y tan perfecta. Si mataste a mi jefe, te voy a matar. Y además te das cuenta de que lo setean en... Güey, deben ser muchas, si hay cuatro líneas de diálogo entre los dos. Me encanta que hayan logrado eso. Y se dicen gracias y gracias. Y está perfectamente encuadrada la escena. Y entiendes... O sea, ya estás conectado, pues, emocionalmente con él. Yo tengo una perspectiva diferente. No sé cuento qué tanto leas cómics. Ellos ven un chingo. No, yo no leo tanto cómics, pero las películas me han parecido muy, muy buenas. Porque me han atraído a mí, que no soy así, gran, gran fanático desde siempre. Eso iba a comentar, de que las películas como que tienen un miedo a tener sus propios nombres. ¿Sí se han fijado? Porque, ¿de qué tuvo de Civil War esta película? Sí, cómo no. O sea, tuvo referencias al cómic, pero... Ah, tú dices en el cómic. No. Sí, sí están poniendo cuidado en eso. Sí están tomando mucho cuidado. ¿Cómo fue esto, una guerra civil, si fue un asunto internacional? Yo entiendo parcialmente a qué te refiero. O sea, la naturaleza del subtítulo Civil War, yo no he leído la saga, más o menos estoy enterado de qué se trata, pero no sé, o sea, tiene un punto, porque en realidad la... Tal vez le faltó mostrar más al pueblo, ¿no? Es que tienen una falta de confianza en usar sus propios nombres. Eso me molesta mucho porque esto no es el cómic de Civil War, solo es muy... Por ahí sí hay referencias. La parte del traje de Spider-Man, quiero hablar de eso. No, estaba muy chido, de hecho, cuando choca al Capitán América y a Iron Man, dije, ah, mire. Sí, todo eso son pequeñas, y eso está chido, pero no es Civil War, no la llames Civil War. Sí, y de hecho sí estuvieron cuidando mucho ese aspecto, porque me parece que al principio la anunciaron como otra cosa, ¿no? Como... Es más, esta película se hubiera llamado mejor Capitán América contra Iron Man, esta tendría más sentido. Y precisamente dijeron, no queremos anunciarla como Civil War, porque eso va a hacer que, o sea, explote así el asunto. Es un punto muy válido que tienen estas, este, no les quiero llamar cadenas, pero están amarrados de manos a cierto punto, porque el material, el source material de este desmadre, pues es los cómics, y es este... Y es natural que existe una inclinación por respetar y honrar, y además que sí sea una adaptación, que sí lo vean traducido de alguna manera. Pero yo estoy de acuerdo en que tomen esas decisiones, esas libertades de decir, ok, se llama Civil War, y va a haber un conflicto involucrando más o menos a algunas personas, pero este, pero tenemos... Eso tiene que suceder en dos... Bueno, en este caso, en pinches dos horas y media, pero tiene que suceder en dos horas y media, y digo, perdón, pero no pueden ser todos los números de... Porque tengo entendido que los eventos que llevan al conflicto de Civil War. Sí, eso es un barrio. Usualmente sí siempre se están llenos de eventos los cómics que desencadenan por lo mismo, para que lean los demás cómics de otros héroes y todo este hecho. Es que no sé cómo tú te sientas con eso, porque tú también lees cómics, de que uno piensa Civil War, y yo de inmediato, cuando lo anunciaron hace años, ya ves por qué está en ese año, dije, wey, Planet Hulk. Y sé que no va a venir Planet Hulk, sé que Planet Hulk no va a ser de lo que se trata en el cómic. Pero, ¿sabes qué? No sé, con los mismos cómics, de hecho, aprendí a que pueden usar, o sea, pueden renovar, o sea, muchos de los cómics, y por lo que han vivido tanto tiempo, es que hay un reset cada... Bueno, depende de qué compañía sea, si eres DC, lo acepté cada tres años, todos los universos y todo eso, pero... Bueno, sí, son muy exagerados. Pero... Sí vale la pena, o sea, por ejemplo, Secret Wars. Secret Wars, ya ves que estaba el Secret Wars de los 70, no sé cuándo es, y lo resetearon ahorita, y tiene lógica, es como que... ¿Cómo te vas a caer en un evento que tenía la sociedad pensando de cierta manera? O sea, el... el... el centro, pues, del conflicto, está chido, está padre el centro del conflicto, entonces, ¿por qué te vas a quedar siempre con la visión de 1970 de ese conflicto? Sí, sí. Actualizarlo se me hace totalmente lógico, hacer un Secret Wars 2, y aquí, en cuanto a Civil War, se me hizo perfecto, porque es como que... Sí, era el pleito, y está bien, y ya se explotó hasta con... hasta con los increíbles, explotó este conflicto, ¿no? O sea, ¿por qué voy a repetir eso? O sea, voy a hacer algo... con lo que he formado, y se me hizo muy bien, que la verdad, Civil War, la película, agarró así de manera perfecta, que dijo, ¿sabes qué? Voy a jugar nada más con lo que yo he hecho, o sea, con el universo que había hecho ellos, voy a jugar con eso, y con eso voy a armar una historia bien chida, y lo hizo, o sea, se me hizo bien padre, que ni siquiera tuvo que reventar la rueda, fue así como que ya, no tenemos mucho que moverle, ya tenemos muchos lados, ya la gente conoce a todos, ya tenemos, ¿sabes qué? Hay que escribir una buena historia. Fue usar el material con ingenio, o sea, es ingenio. O sea, realmente, ¿sabes qué hizo? Esta película hizo lo mismo, los cómics, o sea, hizo el hecho de que está leyendo un cómic de alguien, está leyendo un cómic de alguien, y de repente dices, hay que juntarlos, porque ya la gente ya los conoce, y los juntas a un evento, lo mismo hizo la película, un aplauso por no perder tiempo con orígenes, un aplauso, no necesito saber quién es. Aunque el único era de plano, y digo, lo metí como nitpicking en la reseña, pero la entrada de Spider-Man de plano. Sí, es que de acuerdo que sí es una, esa es la única tangente, que sí está más pronunciadita, o sea, las demás suceden, ahí vamos, es al vuelo, es al vuelo todo. En el siglo íbamos, gritábamos cuando pasó eso y todo, bueno, yo no tengo educación, no eres el que te subiste al sillón, es el que saqué la vez, es, no, pero realmente cuando pasó eso, sí lo estaban frente, queremos ver el origen de Marvel, y a ver qué dice, y a ver qué pasa, y fue una excelente introducción de personajes, eso estoy de acuerdo, ya vi lo que es Spider-Man, me encantó, entonces Spider-Man me dijo, genial, échamelo, una película de él adelante, pero ni siquiera sé, o sea, creo que hubiera estado chido, que no fuera una escena nada más, o sea, porque a mí se me hizo demasiado forzado, que fuera solo una escena, de que, eh, quiénes son tus cartas debajo, no, ya tengo el mío, y tú, creo que tengo mi arma secreta, ya, ya la escena, oye, eres mi arma secreta, o sea, básicamente es eso, oye, eres mi arma secreta, soy tu arma secreta, y la siguiente, y ya, aquí estoy, todo eso se debe seguramente, porque ni siquiera terminaron de escribir la película, cuando le dijeron, oye, ya nos dijeron que sí, escríbelo dentro, o más bien, sí, exacto, o más bien, ya todo estaba, la producción estaba lista, que creo, me parece que, digo, no, no quiero, no me, no me citen sobre eso, pero me parece que la producción estaba bastante madura ya, cuando fue así de, ajá, adivinen que acabamos de, finalmente cerramos este pedo de tener, y lo que hicieron fue muy bueno, claro, todos queremos ser el director detrás, pero, pero la verdad, siento que, yo, o se hubiera solucionado, con un mínimo de las noticias, que estuviera Spider-Man, o sea, estoy de acuerdo, aunque hubiera un poquito más de foreshadow, yo estoy contigo, estoy totalmente, o sea, yo creo que es muy buena, yo creo que logra mucho, con el tiempo que tiene, y es mucho tiempo, es una película larga, pero, pero, o sea, estoy de acuerdo contigo, en que esas son las cosas que están, es una pequeña protuberancia de, de, sí, pero, yo, yo, de hecho, no la llamaría protuberancia, la llamaría, ahora sí, como la expresión americana, a ver, o la, de, así que de, ustedes saben de quién es, a él, se, está bien manejado, o sea, de cosas calzadas, así, a fuerzas, de las mejores, totalmente, totalmente, definitivamente, sí, estoy de acuerdo, y aprovecharon todo, ¿no? Por ejemplo, el uso del internet, que decían de la tía May, que era muy joven, se aprovechó en el diálogo, o sea, se burla de sí mismo, o en varias ocasiones, Marvel está muy pendiente, de las ideas, cada vez, rejuvenece más la tía May, a quién preguntarle la receta, oye, oye, pero bueno, tacleando puntualmente, porque estamos tan emocionados, que vamos y venimos, quiero terminar de Spider-Man, el casting, ¿qué tal? porque hemos tenido varios, y hay quienes están enamorados, de Tobey Maguire todavía, y ese, a mí en lo personal, no me encantó, el rollo de Sam Raimi, no fue, no fue lo mío, yo me hubiera querido, que llegara más lejos, este, no me van a agredir, pero me hubiera querido, es así, Tobey Maguire, gran Spider-Man, mal Peter Parker, Andrew Garfield, buen Peter Parker, un divertido Spider-Man, yo estoy contigo, y me gustó más el segundo, este, todavía estamos por ver, pero fue muy buen Spider-Man, y tiene por primera vez, la edad que debía tener Spider-Man, también siento que, no sé por qué han encontrado, tan difícil, verdaderamente, atrapar, lo verbal que es el personaje, y lo divertido que es en su banter, ¿por qué les ha costado tanto trabajo? Digo, no estoy diciendo que yo sea, el pinche escritor número uno en comedia, este, no estaría aquí con ustedes, pero a lo que voy, exacto, no he cometido el error, de ponerme como el número uno, pero, este, eso, en cuántos cómics, ha salido chingón, en cuántos cómics, en un espacio más reducido, con la facultad, porque hasta yo lo he visto, o sea, con nada más la facultad, de dos cuadros, es así como un dialoguito, una pendejada muy atinada, en Marvel vs. Capcom también, es un excelente juego, Marvel vs. Capcom, sí, sí, ese es un gran ejemplo, o sea, es banter, no es el punto, no lo está esperando, y está atinado, y está bien hecho, no me acuerdo el nombre del voice actor, tampoco es así como que consiguen el mejor talento del mundo para entregar esa línea de Spider-Man, pero estaba bien escrito, y no lo sentí en ninguna de las que llevamos, cinco anteriores a esta, a esta, estoy de acuerdo, porque de hecho mucha gente lo mencionó, ¿cómo se llamó Garfield? Andrew Garfield, Garfield, de toda la gente decía, es que esto ya es el Spider-Man cómico, y yo, ¿cómo, pero es lo que dice Daralink, o sea, sí estaba un poquito más competente, ligera, marginalmente, pero sí, y a mí eso es lo que no me gustó de, digo, entiendo lo que, el casting que hizo Sam Raimi, las ideas que hubo detrás de ese casting, que decía que por ejemplo, Kirsten Dunst era porque, o sea, sí era bonita, pero era como la chica que podía vivir al lado tuyo, o algo así, no fui fan, o sea, yo sí necesito que esté más hollywoodesco, así, sí necesito que sea, que sea bonito, Spider-Man, que sea bonita ella, que sí, sí, soy más superfluo en ese aspecto. Es que viene de una época donde las películas de superhéroes estaban más detenidas, querían, ah, totalmente, sí, querían apelar a un público más amplio. Sí, y no, la verdad, yo no sé, yo sigo siendo super fan. No, sí, pero pues ahorita ya te dieron la nueva tía. Spider-Man 2 para mí es más. No, y sí tienes razón, o sea, la, no, o sea, sí, es que se ve que estos güeyes saben, entienden, o sea, entienden, a mí no me podría, y de hecho no tengo así como super grabada en la cabeza la personalidad de Thor, pero yo me acuerdo que me río, en las películas de Thor me río, y la primera en la que se está adaptando. A mí me cae tan mal Thor que nunca he visto ninguna de sus películas, y hasta ahorita no las necesito. Son como, son como un reto, y hasta ahorita no las necesito. Es que, pasa algo ahí que tienes que saber. Me vio que me iba, vio que iba a sacar un punto, y sacó el katanazo, así en el chileado. No, de hecho dice exactamente por lo que nunca ha gustado Thor, siempre que desde antes veía los homies de Thor y decía, ¿verdad que sí? ¿Por qué está Thor ahí? ¿Por qué hace Thor ahí? Thor debería estar encargándose los horarios. Siendo el abogado del diablo, porque no me puede importar menos Thor, pero para que reconozcamos el mérito de Marvel. ¿Has visto alguna, Efraín? Sí, sí, bueno, la dos no la vi, la una me entretuvo, me entretuvo bastante, es decir, de que está súper palomera, está chida, pero no, no me interesó nada. Ah, yo comprendo eso, o sea, comprendo que no sea, así que no la, vayas por tu Blu-ray de Thor, wey, pero, pero, pero el hecho de que sea, porque mi punto es que no somos tan originales, en el sentido de que no nos podría importar menos el personaje, como tal. Eso sí, en Avengers sí brilló, ¿eh? Sí, sí, definitivamente. En Avengers, la primera Avengers estuvo súper bien Thor, o sea, cuando vi a Thor, yo, la segunda era porque, y bueno, de nuevo con, con las otras de Avengers, no, la primera estuvo chida, o sea, fue así como que, el evento, el evento, todos esperábamos que pasara, lo lograron, y si pasó bien, ya ahorita ya está así como que la ves, y dices, sí, todos olvidamos la primera hora de Avengers, sí, y la segunda de Avengers, o sea, Age of Ultron, y pues, Civil War, Civil War, Civil War, a mí me duele, que él ha dicho mil veces, que lo que lo despedazó, fue eso, tratar de, tratar de tener al estudio de Marvel, al estar diciéndole, güey, esto tiene que pegar, o sea, está bien, pues tú eres un teto, y ubicas las vicisitudes de estas historias, pero hazla, hazla a que llegue a una audiencia normal, ¿no? Y, este, y a la vez, él fue fiel a, me quiero pensar que fue fiel a cierto punto, a la gente que había leído comics, o sea, entonces, se me hace triste que, entiendo, sí, o sea, sí, sí, para mí también es inferior, este, Age of Ultron a Civil War, incluso a Winter Soldier, pero, este, pero, o sea, fue por todo, este, este, de hecho, curiosamente, yo siento que una de las, de las grandes ventajas que ha hecho Marvel, con estas películas, es, todo lo contrario, los personajes, no los ha respetado, ah, muy bien, son nuevas interpretaciones, y si lees comics, te has acostumbrado a eso, no es, Capitán América no siempre es el mismo, es cual Capitán América, de hecho, es, es de las mejores lecturas de los comics, para darte cuenta de eso, porque usualmente, la gente, pues, empezó a ver Batman, por ejemplo, ¿no? Y Batman, para todo el mundo Batman, siempre es el Batman de los 90, ¿no? Spider-Man es el Spider-Man de los 90, y no hay otros, y, y una vez que te entras a los comics, hay mil Supermans, hay mil Spider-Man. Sí, pero igual, yo creo que saltar entre películas, entre ese tipo de personalidades y eso, yo creo que nos pasaría lo mismo con Spider-Man ahorita, que es como, otro reboot, ya otra vez. Ah, es por ejemplo, Edge of Ultron, a pesar de todo, sí me gustó, sí la considero, bien, chidilla, un poquito más que Palomera, Un poquito más que Palomera, ajá, pero uno de los, de los aplausos más grandes que le doy, es que Ultron no es el de los comics, sí, eso sí, eso sí, se escucharon mucho que no. es bien aburrido, porque es de, te quiero matar, porque eres humano, y, bueno, pero se te hace malo el cambio que hicieron para esta de Edge of Ultron, no, de hecho no, lo aplaudo, porque también lo hicieron con Guardia de la Galaxia y, nunca leas un cómic de los Guardia de la Galaxia, antes de la película, porque se te, ese persi, ya leí alguno, sí, no sabes. Sí, yo siempre dije, cuando anunciaron, va a haber película de Avengers, yo dije, ¿por qué? Los Avengers, yo considero los comics más aburridos que puedes leer. de hecho, de hecho, yo también vi muchos de los Avengers, que no, no son muy divertidos. Los Avengers son los de la película, y esos están bien chidos. Y entonces, pregunta legítima, ¿por qué entonces? O sea, fue porque, digo, yo no, 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 desconozco los comics, pero entonces, ¿por qué los Avengers? ¿Por qué? ¿Porque se les hizo fácil después de que tuvieron éxito con Iron Man? Es que hay tres equipos, que es en los comics, X-Men, Cuatro Fantásticos, y Avengers. La licencia es de... El más popular es X-Men, siempre va a ser el más popular. Y dice, ah, lo vendimos por unas donas. El conocido son los Cuatro Fantásticos. Los Avengers era, es el tercero, pero porque hay otros dos arriba. O sea, lo que me estás diciendo, es que es el que quedó. Es que el, 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 las obras. Este absoluto, como poder increíble, desmesurado de Marvel y Disney ahorita, con su franquicia de los Avengers, es con los Avengers, porque fue lo que no vendieron por calzones. Sí, de hecho lo forzaron. Ya valió, esto es todo. Se acabó. Muy bien. Wow. Un éxito, un éxito en ese sentido. de hecho, yo, yo he estado cada paso del, del Marvel Cinematic Universe, y es de, ustedes saben, sí saben, o sea, no queremos reproducciones de los cómics, queremos películas divertidas, y eso es lo que nos han entregado. Una cosa, pregunta, ya que estamos en eso, usted, eso que acabas de decir, Darkling, ¿te parece que, um, estás solo en eso? O sea, eres un fan de cómics, que eres el, te consideras el, de los escasos fans de cómics, que piensan así, o, hay muchos fans de cómics que dicen, sí, yo no quiero la historia del cómic, que es así como, adáptenmelo y la madre. Ah, un 30%. Sí, es minoría. Es minoría, no es tanto, yo creo que la mayoría, sí es muy de, pero es chistoso, porque la mayoría de esos fans de los cómics, son gente que no lee muchos cómics. Así es. O sea, la minoría, es la gente que sí lee muchas cómics. Es la que leyó una, y quiere ese que leyó. Ajá, o sea, los que usualmente alejan de que no, quiero ese que no, es ese, porque nomás leen uno, pero la gente que ya ha leído mucho, 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 dice, pues quiero otro. Es que, por ejemplo, si tú lees, por ejemplo, voy a basarme en los de DC, porque DC es mi compañía favorita de cómics, si lees The Dark Knight Returns, tú quieres la película de The Dark Knight Returns, porque está bien chingona, pero para mí The Dark Knight Returns, está bien chingón, pero solo es uno, porque está de Long Halloween, justamente hablaste hace poco de él, sí, 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 o sea, Batman hay muchos. Sí, sobre todo Batman. sobre Batman, sí, Batman es tan multifacético, que no sé si te acuerdas que, por ahí, finales del noventa, principios de los miles, lo pusieron crossover con todos. Sí. Si te acuerdas, había crossover de Spider-Man. Tenía uno con Depredador también. Con Depredador, con Alien, con Alien y Depredador, de hecho, no es mentira esto, hubo uno de Alien y uno de Depredador. Yo vi el, fue un fan, fue un video de un fan no en YouTube, que es su boca madre. Está basado de ese cómic. No, pero sí había un cómic de Depredador, ¿no? Ah, sí, estoy seguro. Con Spawn, con Daredevil, con las Tortugas Ninja, acaba de salir hace poco. Acaba de salir con las Tortugas Ninja. O sea, es una, los cómics son ridículos. Es Asset Wars. Y, y las películas lo, lo están adaptando bien, lo que es el espíritu de los cómics, diversión. Sí, exactamente. Sí, sobre todo Marvel. Volviendo a Civil War, este, nomás quiero mencionar, no es algo de lo que hay que pasarle tanto, porque está súper bien hecho, pero la acción está cabrón. El hecho de que le puedan dar protagonismo a todos, en la acción. porque además, lo logran, la película se toma su tiempo cuando tiene que tomárselo, y entonces se los dan en términos de motivación, y quién es quién, y por qué, quién está de acuerdo con esta persona, y quién está de acuerdo con aquella. Este, pero, en la acción, yo decía, ¿en qué momento se convierte, antes de verla decía, ¿en qué momento se convierte en una secuencia de acción con todos estos güeyes? De así, solo pinche luz y explosiones, y como ya no sé quién, y dónde están pegando a quién. Es que creo que ya es fresco, porque ya lo que habíamos visto desde, ¿cuándo salió Iron Man? ¿200? ¿7, ¿no? ¿2007? Ah, sí, no, no, también. no, 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 total, ya estábamos acostumbrados a ver a los héroes rescatando cosas, volando contra cosas, yendo a perseguir cosas, cargando cosas, no sé, como que visualmente ya estábamos cansados de eso, entonces es totalmente refrescante verlos pelear entre ellos. La mayor palomita de esta película es que no hay un villano. Sí, sí, si se fijaron, no hay un villano, hay un güey que está enojado con ellos, pero no es un villano. Y a mí me gustó eso, me gustó, me gustó, me gustó mucho el villano, que fuera así súper simple, perfecto, porque el chiste, el conflicto. Pero ¿sabes qué? Aparte de que la pelea está muy bien hecha y es muy entretenida, a mí lo que me impresiona es que logran hacer que te inviertas en cada uno de los personajes, entonces cada vez que voltean a ver a algún otro, estás, o sea, te importa qué es lo que le está pasando y los golpes que está dando, y a quién se los está dando y con quién está interactuando. No, y es que hay... Y pasos por todos. Y es que hay varias cosas, o sea, son héroes, y tienen que aplicar la contraria, porque usualmente la que aplicaban es, soy, o sea, soy, por ejemplo, la vida negra, y soy súper pro, o sea, y siempre era más pro de lo que tal vez debería ser, y ahora soy la vida negra contra otro cabrón, y le pego y, ay no, pues ya no soy tan chida, ¿no? Eso fue un detalle de que... A mí me dio mucha risa que durante todas las peleas la vida negra estaba aplicando la de que se les colgaba el cuello, y cuando llega con Atman es de, ahí le va otra vez, y no, espérate, ay, de hecho, se me hace muy bueno, una cosa de lo de la batalla, justamente esto del protagonismo, yo me preocupaba mucho de que Spiderman iba a robarle mucho protagonismo a otros, pero cuando se enfrenta a Bucky y a Falcon, me encanta porque es de, eh, y te odio, y así, o sea, muy divertido, nadie se sintió... Aparte la interacción entre ellos dos está así, está muy bien, bien celosos los dos, es que está muy bueno. Cuando están en el bochito y este Bucky le dice, ¿puede ser el asiento para adelante? Entonces dice, no. Y después, el timing también después de que le da el beso, este, el timing, esas cosas a mí es así de, o sea, es brillante, es brillante, además no está, no está hecho de más, ¿sabes? O sea, bien podría, porque es muy fácil escribirlo, o que el error se cometa, o en el guión, o dirigiéndolo, así de, háganle así, o sea, ok, y sería, sería un chiste ok, sería un chiste competente, pero no, o sea, siguen con la misma, o sea, siguen en la misma situación, de que están, están en Pichico, y este, y es, eso es chido, métete, vamos a traicionarlo, entonces, eso me encanta, el humor de la película, brincando a eso, me parece estupendo, y yo creo que, es, es, eso es lo que yo más, le concedo a Marvel, como, como lo que, no sé, con dónde tienen la, la fábrica, la fórmula, lo que sea, pero el tono lo dominan, o sea, la violencia, es visceral, cuando tiene que visceral, y es, 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 se están peleando entre amigos, y es, ah, es cómica, cuando tiene que ser cómica, es también, o sea, yo, esta línea la camina también, de que, si se están peleando, y existe antagonismo entre ellos, este, pero, no sé, como que se siente, lo que querían, lo que creo que quería su intención, es que, empieza la pelea, la primera mitad es, de hecho lo dicen, ¿no? Así de, ¿no? We were going to go easy on them, ¿no? Y así de, no, pero, como no están, esto no está, no están cooperando, empiezan a dar más fuerte, y luego, este, Vision le dispara el rayo, por instrucción de, no, no por instrucción de, le iba a echar la culpa al pobre Iron Man, pero no, o sea, este, le dice que se lo quiten, War Machine dice, quítamelo de encima, y este, no, pero si le dice, ¿no? de que tiene algo en la espalda a Falcon, y le dice, dispara el, sí, le dice, hazlo un, hazlo un glider, una madre así, y este, pero si se siente, el que se sienta todo, y en las madrizas, por ejemplo, o sea, no hay nada, no podrían ser más diferentes en tono, la madriza en el aeropuerto, y la madriza al final, la madriza al final es a matar, y si, y estás más invertido, o sea, en la primera estás muy divertido, pero al final es este, en la última estás preocupado, exactamente, estás preocupado por el Winter Soldier, y estás preocupado por Iron Man, y por el Capitán América, es así de, y qué duele que se esté enmadreando, exactamente, y aparte, el conflicto está tan bien hecho, que dices, con qué de los dos me puedo ir, o sea, porque este tiene razón en este aspecto, y este otro tiene la razón en este otro, y eso está bien balanceado, y la, esa es la otra cosa, brincando a la filosofía, yo no sé si hayan conservado suficiente, acerca de, de nuevo, la filosofía, la filosofía en conflicto en el cómic, pero aquí, yo entré, de los trailers, y así como un ignorante de los cómic, entré convencido, de que yo iba a estar del lado, del Capitán América, no, o sea, pero desde el principio, y yo siento que hay dos o tres líneas de diálogos, que es así de, sí güey, firmen, no mamen, no mamen, o sea, el general dice dos, en una dice, güey, ¿sabes dónde está Hulk y Thor? No, si yo pierdo dos pinches bombas, güey, va a haber consecuencias, una, y en la otra, no me acuerdo quién lo dice, pero dice, güey, el mundo es, este, eh, eh, como, compromise, de que, ok, te doy, te doy hasta aquí, y tú me dices que estás hasta ahí, y reassurance, y ese es el mundo, güey, o sea, yo, me tienes que asegurar que no va a ser chingadales, y tiene que haber, este, por fin, no, dos lados muy bien tomados, en particular a mí, Iron Man, eh, Iron Man me gustó en la uno, y déjale contar, o sea, a mí Iron Man ya después nunca me interesó, o sea, de hecho, sí me interesaba, pero dado los flops de las películas, en particular la 2, la odiaba, ya me dejó de interesar, era el mismo papel, en esta otra vez, me vuelve a interesar muchísimo Iron Man, y yo creo que, no sé si nomás por esta película, pero pocas veces he podido sentir tanto estrés por un personaje, y en esta película estaba estresadísimo, por Iron Man estaba así de que, yo también por el Winter Soldier también, o sea, cuando está brincando así en el silo, y que Iron Man lo está persiguiendo, así es así de, güey, escápate así, córrele cabrón, porque además te la ganaste cabrón, córrele, o sea, sí, además te la mereces güey, sí, eso, eso me sorprendió, que lo hayan planteado, y de nuevo viene, se proyectaron en esta dirección con Winter Soldier, conservando algunos elementos infantiles, pero aquí sí es así, te hace hacerte preguntas difíciles, la lealtad, la lealtad del Capitán América, Bucky, viceversa, que no he visto mucho tiempo la primera, pero a mí también me gustó bastante, muy buena, de nuevo, estas pinches motivaciones pequeñas, yo sentía incluso por Black Panther, o sea, yo con ese comentario voy a poner un, podría decir nitpicking, pero creo que tengo algo sobre eso, pero creo que se la merece, vamos, en la siguiente vamos a hablar del otro tema, pero se relaciona, el marketing de esta película, te vendió otra película, es cierto, cuando yo fui a ver esta película, dije, esa no es la del tráiler, porque la escena que más odio de los tráilers, es de, yo era tu amigo, de que es mi amigo, yo era tu amigo también, así de, no es cierto, sí, estoy de acuerdo, yo también iba con eso, de que, no manches, es una, guerra entre amigos, es que onda, o sea, y ya que llegas, dices, wow, o sea, súper bien hecha, es que, son esos tráilers que, que juegan la verdad bastante, porque esperas ver, ese diálogo, en tal como lo pusieron el tráiler, y no, son dos formas distintas, todo sacado de contexto, todo sacado de contexto, nada más, así como que, para que atraigan a la gente, y ahí vamos, pero la verdad es que siento, que la película es mucho mejor, que la que me quería vender el tráiler, eso, ibas a comentar algo del marketing, te parece también, que fue una película, bueno, lo que pasa es que yo, intento no ver los tráilers, porque siento que siempre, siempre, me arruina la experiencia, en alguna otra cosa, yo no había visto ninguno de Civil War, hasta que dijeron, sale Spiderman, ¿dónde lo veo? A mí sí me gusta verlo, o sea, por los dos, o que sí, porque yo desde que Civil War, no tenía, nada de ganas de verlo, hecho, me hizo quedar un poquito hasteado, del universo Marvel, en películas, y de hecho, la de Ant-Man, Ant-Man, a pesar de que sí me gustó, fue así como que, ya estoy harto de esto, ya eran dos golpes, para mí, que ya no quería ver, fíjate que a mí, Ant-Man no me encantó, pero la participación de Ant-Man, en toda esta película, es así, buenísima, de hecho, en Civil War, en Civil War, para mí, la escena que a mí me gusta, es de Ant-Man, así de tocar, todo lo de Ant-Man, me encantó, y la verdad, te voy a decir algo, cuando todo el rato, que estuve viendo la primera de Ant-Man, a mí es un héroe, que nunca me ha interesado, que se haga chico, o sea, que se haga chico, nunca me ha interesado, pero siempre que veía Ant-Man, en los cómics, era como estaba gigante, y era así como, ay, ese mato está bien chido, y de repente, en toda la película, ¿y cuándo se va a hacer grande? Y nunca se hizo grande, y dije, no, y en esta, en segundos, así como que, genial. En un par de puntos, hablando de Ant-Man, en un par de puntos, en la película, cuando se saluda, con el Capitán América, está todo, pero de nuevo, a mí me encantan, esta pinche Marvel, y después ya que, ah, pues cuando se esconden el escudo, y se lo quita a Spider-Man, entonces ya, ¿cuándo se va a devolver? Y dice, I believe this belongs to you, Captain America. Eso, y te cagas de la risa, eso me encanta, eso es así, wow. No, de hecho, lo trabajó en sus películas, o sea, de hecho, estuvo chistoso, porque lo trabajó muy bien, en las películas, aparte de darle personalidad, cada quien, Ant-Man tiene una personalidad genial, pero, ¿qué fue eso, si no dirigiéndola de Ant-Man? No me acuerdo. Porque es, es un crimen que no nos acuerdan. Sí pensé que, que esta, en esta si iba a perder mínimo uno, ¿no? Así dije, ¿no? Pues, todos brillan. Sí, no, todos están increíbles. No hay un personaje que yo diga, no, este chavo, ¿para qué está ahí? O sea, ¿cómo te diré que War Machine, nunca me gustó War Machine en ninguna película? Ah, y en esta, ¿no? Y de nuevo, aguantándome, aguantándome de no brincar al siguiente segmento prematuramente, pero, por ejemplo, Hawkeye, no, no, no hay una razón por la que tenga que importarte, pero te importa. Sí, el momento de sacudir a la pinche. De hecho, para mí, este es el personaje que más me gustó de Chopper. Sí, 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 pero es que es la ancla humana. Ajá. Exacto, ajá. Porque él es un propósito, está ahí por una razón, y tiene, y tiene un papel que jugar, y eso, esto es verdad de todos, ¿no? Pero lo que voy a ver es que Hawkeye es un personaje que sería muy fácil equivocarse con él, y no, lo vuelve una parte esencial del elenco. Pero ¿sabes qué está bien chistoso de esto de Hawkeye? Que en los cómics no es así. No. No es así, y ¿sabes quién es así? ¿Quién es así? Así, tal cual en los cómics. Flecha Verde. Sí. Flecha Verde es el ancla humana de la Liga de la Justicia, entonces yo estoy viendo esto en la película y digo, malvados, qué malvados, porque si llega Flecha Verde al universo de ese, le copió a Hawkeye. Sí, hijo de la chingada. Pues la de Arrow fue acusada mucho de eso, de que, oye, ¿no es el de los Avengers? Es que es Hawkeye, Hawkeye, de veras que Hawkeye, tiene cómic muy chido. Imagínate el autor, el autor creativo de Flecha Verde. Sí, la verdad sí, porque, porque en los cómics, o sea, está bien, está chido, tiene sus características. Acaba de salir, o sea, el más reciente cómic de Hawkeye, sí está así, o sea, sí está así como que muy atrasado, yo creo que lo renovaron, pero Flecha Verde tiene años siendo eso, así, años y años siendo eso. De hecho, es lo que tienen las historias más, aterrizadas, aterrizadas más reales. Y siempre, o sea, tú ves la serie de la Liga de la Justicia, él es el, o sea, cuando está la Liga de la Justicia pequeña, o sea, la de los únicos cinco, Batman es como que la voz de la conciencia, ¿no? Cuando se vuelve a la Liga de la Justicia Inimitada, que son miles de cabrones, la voz de la conciencia es Flecha Verde. Es Flecha Verde. ¿Saben que esto no funcionaría con este personaje? Cuando has visto tantos cómics, ¿tás tan acostumbrado que se copian entre ellos? Sí. ¿Tás tan acostumbrado? Sí, pues de hecho así empezaron muchos equipos, así, X-Men con... Mucha gente no se acuerda que Thanos es copia de Darkseid, y así de... Mucha gente no se acuerda. Más pinche remota idea de... Sí, de hecho, eso me duele bastante, que no conocen a Darkseid y yo... Está chistoso porque muchas de las copias de Marvel le funcionaron mejor. Sí. Por ejemplo, Deadpool, que es una copia de... De Deathstroke. De Deathstroke, que Deathstroke... Y de hecho, hasta lo copiaron casi vilmente, no dijeron nada. Pues Wade Wilson y James... No sé cuándo pusieron nombre, que hay un juego ahí, o sea, pero le funcionó mil veces mejor Deadpool, ¿no? O sea, te queda mejor aquí. Es que hay veces que nace un personaje en una compañía... Sí, lo replican así. No, y que no es para tu compañía, la verdad, como que el concepto. Pero... Y llega otro y dice... Es lo mismo, por lo que nunca has visto un Superman en Marvel, no saben hacer a Superman ni a Marvel. No, no. Y lo han intentado. Le han intentado. Le han intentado. Muchas veces. ¿Qué es lo que más se acerca a Superman en Marvel? Sentry. ¡Charles! ¡Qué fucking Sentry! ¡Qué triste! Yo hubiera pensado que Thor, o sea, en mi desconocimiento yo hubiera pensado que Thor, porque pues así... No, Thor es el cliché. Es el que... De hecho, te voy a decir quién se hizo bien en Superman, pero en otra compañía, que no fue en Dark Souls. Ya sé quién vas a decir. Dragon Ball. ¿Qué más vas a decir? Invincible. Invincible es un Superman machico. No se está... Bueno, ahora estoy solo. Este, bueno, y de... La otra cosa que me parece interesante es este... Vamos a tocar esto un poco más en el otro segmento, pero... Han dado pasos que no pueden... O sea, no sé si se puedan regresar. Por ejemplo, a esto voy. Infinity War no puede ser Age of Ultron. O sea, en términos de Thor. No puede ser diversión, no puede ser... Ahora, ¿qué es lo que hicieron con Civil War? Que lo desplazaron en esta dirección de... Ahora vamos a hablar... Muchachos, vamos a hablar de filosofía, vamos a hablar de... De conflicto interno. Ajá, exacto. Política. Entonces, este... En ese aspecto... Si eso es por lo que va a votar Marvel, yo estoy 100% con ellos. Yo también. Es lo que me gusta de DC. Básicamente. Y si lo veo con Marvel, digo, al 100%. O sea... Yo también. Yo siento... Este... Voy a masacrar la cita, y además no debería estar citando si no sé ni la fuente ni la chinga, pero Iñarritú en algún punto dijo que estas películas son suicidio cultural. Sí. Más o menos creo que esa fue su expresión. Y este... Yo estoy fundamentalmente en desacuerdo por muchas razones en las que no voy a entrar, pero yo veo... Obviamente no a raíz de lo que haya dicho Iñarritú, pero yo veo a Marvel conscientemente esforzándose porque ese no sea el caso. O sea, no son nada más superhéroes. Evidentemente aquí hay temas a tratar de importancia. O sea, hay temas... Es una película... Mi película favorita que es Gone Baby Gone, la ves y hay... Es... Es... Divide a las personas este... Pasivamente, pero si las dividen... ¿Cuál dijiste? Gone... Gone... Este... Gone Baby Gone. Es este... Dirigida por Ben Affleck, que es la primera que dirigió. Y es con su hermano Casey Affleck y este... Es muy buena, pero hace lo mismo que Civil War hace que... No estoy diciendo que polarice y que nos peleemos, pero estoy diciendo que sí, si tú le rascas suficiente, hay gente que está de acuerdo con la filosofía del Capitán América y hay gente que está de acuerdo con la filosofía de Tony Stark y eso sí determina un poco quiénes son y qué onda con su vida. No es nada más si les gusta más el color del traje de Iron Man y el color de... O sea, es neta, algo que eres, este... Tiene resonancia solamente con uno de los... Dependiendo de cómo te hayan educado, yo no sé, pero mi punto es que es interesante y eso es este... O sea, no es cierto, o sea, aquí hay un fondo, toma mucho talento, este... Una... Una cantidad de sorprendente de dinero, este... Y... Y... Y no le salió a la primera, pero... Pero no es suicidio cultural, o sea, es tan... Tienen temas interesantes a tratar. No, yo creo que ya aparte tuvo muy buenos, eh... Como... ¿Cómo decirlo? Como pruebas Marvel, o sea, ya pasó la parte de las... ¿Cómo se llaman las primeras películas? De las... Los orígenes. Ah, ok. Los orígenes, o sea, de definir cómo es un personaje, el ritmo del universo, todo ese show, ya pasó eso. La segunda fue medio tricky, la segunda cosa, porque yo creo que en la segunda se confiaron, y de hecho Fultron fue una prueba grandísima de que estaban súper confiados Marvel de que nos tenían aquí y que podían hacer lo que quisieran. No he visto la de Thor, pero me han comentado que va por ese rumbo. Yo tampoco la he visto, sí. La segunda de Thor. O sea, eh... No sé, no me acuerdo que otras películas estaban en la fase 2, creo que hasta la... ¿Dónde empieza la fase 3? No estoy seguro. Creo que según yo es después de Iron Man. Somos unos tetos, o sea, bueno, por cierto, o sea, wow. Hay fases. No, ¿Dónde empieza la fase? Ah, no, pues termina con hecho Fultron en la fase 2. Sí. ¿Y qué fue después de eso? Es lo que no recuerdo muy bien. ¿Ant-Man? Sí, Ant-Man creo que no. No, Ant-Man fue la que cerró, según yo. ¿Ah, Sí, según yo Ant-Man fue la última de... Bueno, pero el punto es que en la segunda fase para mí estuvo muy olvidada. La única que resaltó precisamente fue Capitán América. O sea, en la fase 2 sí fue como... no, no, te estás olvidando de Guardianes de la Galaxia. Pero no fue la 2. Sí, sí fue la 2. Bueno, aún así la cuento como... Es la mejor de la... Pero eso fue un experimento así total, ¿no? Y perfecto. Como Deadpool sí se experimentó. O sea, ellos literalmente agarraron lo que había en el drenaje y dijeron, estorfo, venga. ¿Sabes qué? Y sacaron un mapache. Sí, sacaron un mapache. No, a mí, yo de hecho de que estaban los anuncios de Guardianes de la Galaxia, dije, esta va a ser la película que más me gustaba y... Sí, me pareció muy buena también. El ritmo, el feeling, todo. Y sí, de hecho son las 2 que más me gustan de Marvel, lo que más me gustaba, que era soldado al invierno y... y... Guardianes de la Galaxia. Ahora ya la verdad como que aprendieron, no sé. O sea, yo la sigo contando un poco como historia de origen, Guardianes de la Galaxia, a pesar de que... y no, porque no pierden tiempo con eso. La película no se trata del origen de los Guardianes de la Galaxia, se trata de la primera misión de los Guardianes de la Galaxia, que no es lo mismo. De acuerdo, creo que sí aprendió bastante bien. Oye, este, Cueto, y como... Mira, ellos dos son fans de cómics, yo veo todo lo que salga, en algún punto u otro lo veo. ¿Tú qué opinas de... como la aportación cultural, sea meramente en entretenimiento, o como algo más, de los cómics? Porque a ti, tú eres más... En esta mesa de... Yo creo que tú eres el más demandante, o sea, yo sé que yo puedo decirle, Fred, este, sí, sí, y Dark Link es, puede estar equivocado, pero yo creo que tú eres más así de, no, no voy a ir a ver Thor, y no has visto Thor. Sí, no he visto Thor. Claro que, ideológicamente se opone, pero a lo que voy es a que... Es que es Thor, ¿te parece que este, que, o sea, que están, o sea, Civil War es algo que va a hacer que vayas a ver más? O sea, sí, sí, definitivamente sí. Sí. O sea, esa aportación al tono de las películas de Marvel, haría que vieras la siguiente de Thor, tal vez? Sí, no, definitivamente sí. Uy, eso es este, es un buen litmus test, de este, si están haciendo algo correcto, y yo quiero que... No, yo todavía no, las de Thor es una mucha flojera. Solo Thor. Solo Thor. Es que Thor está de traje, y está como, está en la intriga. También depende de los personajes, pero por ejemplo, yo lo que he visto en Civil War, y lo que vi en Avengers, hizo que me interesaran cada uno de los personajes. Tal vez no para una historia completa, como para aventarme todo el arco de las películas de Thor. Vas a agarrar a Thor, ya, cuando sea inteligente Thor, cuando Thor sea pensante voy a ver Thor. Pero me gusta que salgan Avengers, y que tenga tantito su espacio, y que de repente pasen cosas con todo, y de repente brinquemos a otro, está buenísimo. Hasta que Beta Raven no salga ni Thor, yo no los voy a ver. ¿Quién es la nueva Thor? No, el Thor de cara de caballo. Ah, sí. El Thor de cara de caballo. El Thor de cara de caballo. Es que la historia es para eso de un cómic. Tenemos que profundizar en esto. Porque una vez, Thor perdió su martillo. Que son todas sus historias. Todas sus historias de Thor perdió su martillo. ¿Son las historias de Thor, neta? Sí, todos se tratan de eso. O sea, ese es su criptónito. Donde pierda su martillo. Güey, una buena, sigue. Cuando se empezó así la memoria, solo ha habido dos martillos, que se los regala su papá a otras personas, para que se lo devuelvan. Y uno de ellos es Beta Ray Bill. ¿Qué es Beta Ray Bill? Es un cyborg espacial que defiende la religión de un planeta. Y como es tan noble, él podría levantar el martillo de Thor. Y se lo queda, porque quien lo levante es suyo. No sabía hablar del background del personaje, pero sí lo he visto. Pues dile de Planet Hawk. ¿Está de Planet Hawk? De hecho, que hayan sustituido a Silver Surfer en eso. Qué bueno. El punto es que obtiene el martillo de Thor y Thor le dice a su papá, y el papá manda a hacer, pues toma otro martillo de Thor para Beta Ray Bill. Y ahora tenemos al Thor con cara de caballo espacial. Es la historia del policía que deja su pistola así en una fiesta. Y volvió un policía al otro que la encontró. Esa es la aventura. De como un policía. De como un dios nórdico. Eso es todo. No, imagínate. Es la historia de que pierde su arma y un perro la encuentra. Perro policía. Y así. Así es. Y está genial. Yo amo a Beta Ray Bill porque es como Guardianes de la Galaxia, pero totalmente ridícula. Porque es un tipo con cara de caballo que es un robot. Ah, no. No me lo dice vender. O sea, sí, sí. Entiendo que es ridículo. Guau. Y lo amo. Pero fíjate que bien dice esto de lo bien que está haciendo el universo Marvel porque obviamente las películas salvaron a Marvel de la quiebra. Sí, sí. Marvel ya estaba quebrando. Sí, de plano. Estaba quebrando al punto que vendió X-Men. O sea, así de fácil poder que no, pues si le pueden sacar algo de provecho a esto. Ahí te van como 100 personajes. Es que lo más inteligente que hizo Marvel puede vender a los cuantos fantásticos. Ahí les vio la cara a Fox. Y ahora Fox está es como un talismán que atrae mierda, ¿no? Y Fox está así, mamá, desháganse de es que el contrato y no se deja quemar. No, está cabrón, está cabrón porque ni siquiera eso quiere. O sea, nada más por puro caraje no se la quieres hacer pero yo la verdad ya se la daría a Marvel. Me la, está bien. Y curiosamente le dieron Daredevil que era un personaje mucho mejor. Fue Fox, ¿verdad? El que renunció a los derechos de Daredevil y tómalas. Y ese sí era un buen personaje. Qué bueno que nos devolviste al chido porque quédate con los cuatro fantásticos todo lo que quieras. Bueno, pero para no ir muy lejos, Spider-Man es el cómic más vendido del mundo de superhéroes. O sea, es el número uno más vendido y vendió a Spider-Man de Marvel. Entonces, yo creo que iba muy mal, reinició y yo creo que el reinicio con todo esto de las películas aprovechó para inyectarle energía a sus cómics porque la verdad yo no sé cómo te sientas tú a eso al respecto pero la verdad es que no sé, desde que están las películas de Marvel todo el mundo es fanático de Marvel o sea, al punto de que todo el mundo tiene una opinión. No, no, fuera de eso de que siempre fueron los importantes ¿verdad? Que siempre fue Marvel, siempre fue Marvel y yo la verdad no recuerdo mucha gente que dijera antes de la mujer maravilla Flash Batman Superman Bueno, de Batman antes de que dijera esos cinco no recuerdo el que dijera Thor no recuerdo el que dijera como dije y la verdad es que a mí no hay razón esas historias yo todavía creo que los tres superhéroes más grandes del planeta siempre van a ser Superman, Batman y Spider-Man y siempre van a ser esos le puedes preguntar a tu abuelito y va a decir ah, esos que hay un Thor con cara de caballo del que me enteré es que los cómics son hermosos por lo ridículos que pueden llegar a ser pero eso vivimos en una época hermosa donde una película hace referencia a los Celestials a los Celestials eso es el fondo del barrigo en la de X-Men no, en Guardián de la Galaxia la cabeza donde están ah, sí sí conocen a Galactus ¿no? sí, 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 claro imagínense como una raza ¿cómo se llama? es que también chido de hecho si algún día ven yo sí lo conozco es una nube ¿no? en los cuatro fantásticos que llega y se quiere tomen ahí está su pinche Galactus no está su pinche Galactus no, pero ¿cómo se llama el lugar? ¿quién están? no puede fue un golpe bajo ¿cómo se llama el lugar al que van? porque tiene un nombre el mercado ese que es la era el nombre del Celestial es que para darles un poco de contexto ya sabemos que Galactus era como este ser divino que come planetas y esto digamos que los Celestials vendrían a ser como la competencia de Galactus es una raza que de hecho están fabricando planetas y el sí de hecho ellos se les atribuyen se le atribuye el origen de la humanidad a los Celestials en los cómics son como los Anunnaki o algo exactamente entonces por eso de hecho a lo que va pero es un muy fondo del barril esto hablamos de que pero es a lo que va estamos de acuerdo que para allá va porque Thanos bueno no sé cómo lo iban a hacer aquí pero está bien chido porque todo va o iba hacia el guantalete infinito que ya le hicieron tanto de Pancho que ya no se me antoja o sea yo ya la quería en las primeras películas de guantalete infinito y ya tómense la sí pero es que es que ese momento nunca lo cambiaría cuando sale el guante no 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 por ver guantalete está chido pero bueno siempre han han hecho mucho a ver hasta cuando porque Marvel sabe que va a ser el final de sus películas casi cuando llegue casi casi se lo está reservando porque dicen no tengo que sacar y de veras va a ser o sea pero no no hablo en términos yo tampoco porque es que el incentivo económico para y no lo digo en mala onda porque en el caso de Marvel está bien hecho pero el incentivo económico está cabrón va a ser un reto va a ser un reto bien chido si hacen los guantes de guantes infinitos y la gente sigue queriendo ver más ¿tú crees que ya se va a agotar así? no no creo que se agote sí creo que sigan sacando pero no creo pero digamos agotamiento ya del público pues pues creo que estaba pasando creo que de hecho la fase 2 la fase 2 fue agotada agotada y creo que Civil War lo resetea o sea Civil War llega al punto de que ok quiero ver más ya ver por qué me gusta ajá pero bueno nada más para cerrarlo de lo de guantalete en el guantalete está chido porque los Avengers están tan como extras en ese cómico no hay idea no tienes idea o sea está bien chistoso porque yo creo que va a ser Avengers sí o sea exacto porque haz de cuenta que en el guantalete Thanos está con su novia la reina muerte y se enfrenta a los celestias del cibersurfer y a el tripulero humano al universo que al final a dan buarlo o sea son un montón de cosas y haz de cuenta que mientras está enfrentado todo eso llega el capitán de América y oye quién sabe qué y sigue con alguien más y quién sabe qué y de repente así a la jineta Spiderman solo sale en una página y fue más memorable que todos los Avengers en ese cómic sí y es cuando elimina la realidad no de cuando le lanza la telaraña y dice pues ya hice lo que pude ahí no lo hago es que Spiderman nunca ha sido yo siempre por eso me gusta Spiderman porque ese es más en la tierra más sí Spiderman detiene un asalto un banco los Avengers es de tengan un gran pejerra un banco un banco que es dinero todo es gratis ese igual es un problema que yo tengo que como que siento que me saca mucho de realidad así la la magnitud que son los enemigos de Avengers y de de hecho por eso Civil War está chéa porque yo la descubrí se mantienen close to home no se siente ok eso está pasando y la verdad es donde más brilla Marvel bueno es que es muy complicado porque antes antes porque ahora con el reseteo con todo lo que está haciendo Marvel a través de sus películas la verdad le invirtió muy bien o sea no sé siento que la misma popularidad de las películas y todo está haciendo que brinquen escritores geniales a Marvel entonces yo visto últimamente los eventos de Marvel y digo estos vatos ya aprendieron esas cosas está súper chido pero es lo padre porque mucho decimos es que cómo se agarran de las películas cómo se agarran de los cómics de las películas y se agarran y se agarran y se agarran wey gracias a las películas los cómics están mejorando muchísimo llegándole a nuevas generaciones y todo yo por primera vez agarré un cómic de Thor y está bueno y duro chido cagarse en Thor yo el otro día me limpié el culo con un cómic de Thor y lo medio leía y cuando lo iba a tirar estaba bueno es más de hecho creo que Thor era de los poquitos que sí hacía competencia en el Guantaleta Infinito eran los pocos que sí importaban solo quiero que piensen esto en el Guantaleta Infinito el importante era Silver Surfer Hulk porque también Hulk bueno es que es el era el más fuerte sí era el más fuerte era el de que lamentaban a veras algo de hecho son puros nombres que ni les voy a hacer perder el tiempo porque sí son muchos sí no dilos dilos Doctor Strange Doctor Strange es de mis favoritos no sé si ya como estoy esperando esa película ya veo en el trailer sí o sea para mí de mis sueños favoritos así todo Marvel haz de cuenta que era Spider-Man y después Doctor Strange y estás esperando que llegara así de ya llega Doctor Strange y piensas piensas ver el seguir viendo los trailers y así no a ti no te afecta por la parte lo están haciendo bien yo claro claro y yo estoy de acuerdo pero lo que pasa es que por ejemplo nomás para regresar tantito al tema de los trailers yo sí vi todo lo de Civil War porque teniendo amigos como ustedes y conociendo gente que ya pasó la pinche historia ya fue y vino este dije ya voy a voy a llegar salpicado de todas maneras por información de amigos pero sí sí digo paréntesis aquí cultural sí se pasan de lanza con los trailers sí te chingan secuencias golpes completos de humor y de acción y de o sea giros completos que da la trama incluso se están pasando de lanza no sé qué película vi hace poquito que tenía una parte así como emocionante en acción y era lo único de toda la película así como que a mí me pasó con Terminator Genesys sí ves el trailer ves el trailer y ya viste la película sí de hecho la vas a ver y así de los trailers contra los que estoy opuesto es con los que tienen pedazos del final del inicio y del medio son como sí pero también también hay escenas que aunque no sean de historia o lo que sea hubiera sido muy muy grato llegar y sorprenderte con ellas pero ya lo viste yo sueño sueño con un mundo donde hubieran guardado lo de Spiderman para ir a verla si lo hubieran hecho ese pero sí pero hoy en día ya no se puede hacer ¿sabes? es que solo las pinches bueno te puedes guardar así ya pero es que lo que se yo entiendo por el lado de lo que se están jugando pinches producciones se están jugando algo tan cabrón güey o sea apuntala no pero estoy de acuerdo o sea si te yo te lo dije esto va a ser así como igual ¿saben qué cabrones? no sí les voy a decir aunque no les interese porque están ustedes con su pinche de madre de gana en el trailer de la segunda de los ahora los remakes que hay del planeta del planeta de los simios no sé si la vieron yo les he querido ver soy muy fan de las originales pero no sé por qué se me ha pasado las buenas haciendo pausa ¿has visto trailers? sí sí tengo la idea general ok no la idea está bien pero hay específicamente y entonces no la voy a solamente por eso no voy a chingar spoiler alert pero hay no hay ni siquiera voy a decir pero hay un trailer que es sola y exclusivamente este una escena que está estupendamente manejada la tensión o sea es una escena y te la ponen pero no no te la ponen así de flashazo y texto estos son los simios no güey es la escena así tomen puto sabemos hacer cine es como es como currículum yo creo es como si el güey hubiera dicho no no hagas un trailer hazme algo que pueda yo poner en mi portafolio de que sé dirigir y güey así de huevos la escena y te la chinga y es una muy buena escena y si se está entiendo pues que tienen que apuntalar para que tengan éxito porque cuestan demasiado de estas madres pero yo me quedaría con teasers si puros teasers porque la neta si sigue así después va a ser todo lo que pasa en la película en el título Avengers Capitán América se madrea si estoy un poco de acuerdo con que se detenga porque creo que el último trailer que me emocionó mucho para ir a ver una película y fueron teasers fueron las de la de Star Wars la de la 3 si que era bien Star Wars eran traga de 30 segundos y yo no manches con solo los aviones volando y no sabes esa fue la altura del teaser así pero es que eso es lo que me emociona estoy de acuerdo estoy de acuerdo si pero de repente ves un trailer que te muestra todo lo que pasa en la película bueno y mínimo porque hay ciertos trailers que son de cosas que no conoces en absoluto que te tienen que atraer pero de veras no va a salir a ver Civil War o sea de veras pero yo creo que yo creo que no somos el el la audiencia el el demográfico descriptivo del dominante pues o sea yo creo que yo si creo que este un saludo a mi hermana este ella no si no le hacen a unos trailers que la inviten que se vea chingón pues si mostrando partes de la película progresivamente más y más no la iría a ver no es como nosotros eso es parte del error los trailers están hechos para gente como tu hermana saludos ok este why not of course Darkling fue amable Spiderman era para los fans la gente que iba a ver Civil War la iba a ver sin Spiderman de hecho hay gente que me dijo a mi pues Spiderman no era parte de los Avengers ya pero tu no crees que no el solo hecho de que les hayan metido esa espinita o el hecho es que Spiderman Spiderman es Spiderman es la película está pensada más para niños en cuanto a negocio y los niños de Van A A A la verdad la verdad la de Spiderman siento que fue miedo si yo quería decir de Van A A A de Spiderman estoy seguro varios yo siento que Marvel con los trailers y con todo eso sabe hacerlo además muy bien porque va enfocado a la gente que no es tan fan ok pero también va enfocado a los fans porque hacen hype así al máximo bueno no sé tal vez estoy hablando por gente que tal vez no estoy de acuerdo conmigo pero yo creo que la sorpresa para un fan es mejor no si y por eso yo me mantengo así alejado ustedes mataron a Joss Whedon Joss Whedon se contempló meterse un escopetazo en el desayuno el director de AJ Vultrin así porque siento que este es el pedo así siento que este es exactamente lo que a él lo despedazó o sea el hecho de que lo que tú dices que es válido es este para los fans pero es que no es su culpa estoy seguro que Joss Whedon también entiende pero tiene jefes exacto a eso me refiero no no si 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 el pedo es que tiene jefes y también tenía twitter entonces así como pero a lo que voy es a que si muestran demasiado pero si creo que estas madres o sea las tienen que empujar así o sea si si es que gente que no le interesa ni siquiera realmente o sea o sea hay mis reyes en el antro que dijeron el nuevo Spiderman viste y ahí acabó la conversación y no les puede importar menos este no de hecho yo quería hacer un comentario desde hace rato de esto perdón los mis reyes un saludo a los mis reyes los amamos yo quería hacer un comentario es más como me da curioso se me hace gracioso de que si se fijaron que todos estaban de que ah quien eres Tim Cap o Tim Ironman si 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 toda la campaña de eso yo soy si 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 no Tim lo que decida Black Widow si y eso para mi se me hizo muy curioso porque demuestra la información política que tenemos en este país y en el mundo de que no importa que representa Ironman o que representa es que está guapo y el otro tiene armadura y tiene el poder adquisitivo si pónganse a pensar eso porque la gente si o sea yo soy Tim Ironman eres Tim Ironman Simón y que y que porque porque está peleando es rico porque soy Tim Ironman porque su película estuvo chida porque no saca rea con dinero a mi eso me hace muy curioso sé que no es el experimento social y todo tal vez tal vez el Tim Cap dio tortas en algún lugar no es que estoy pensando decir tal vez dio despensas no es que yo tomé una tarjetita yo quiero esa escena yo quiero esa escena tortas acá en su escudo los sacarreados de Ironman así se llama chingando es una tlayuda en el escudo yo tomo buena escena cuando le devuelve ese escudo me encantó creo que fue la escena de Civil War que a mí me gustó cuando le dice mi papá me hizo ese yo ni por aquí me pasó que se le juega a volver ideológicamente todo ese juego está muy bien yo siento que es lo que los divide cuando le está acabando de arrimar la putiza y le está pegando con el escudo cuando pierde el casco y que parece que le va a pegar en la cabeza y él anticipaba el siguiente putazo en la cabeza porque es de lo que están hechos ellos dos es lo que los separa en las películas es lo que nos han vendido que lo separa y me encanta eso o sea él se protege en la jeta porque él le hubiera dado en la jeta pero lo o sea nomás lo le quita el poder puede suceder y eso en esas cosas exacto lo inhabilita y en esas cosas es también en las que siento que han llegado muy lejos y a mí el personaje de Captain America es algo que no puede ser que me haya tardado tanto en mencionar pero el traer a la actualidad el personaje del Boy Scout y el que hace todo bien y él ha dicho en entrevistas no es que eso tenga como no sea un vector pues para para determinar qué es el personaje pero él ha dicho en entrevistas que él cree que es virgen y todo esto son estos extremos en los que pueden presentar este personaje que no es la norma este cultura en ningún lado hoy día o sea y él es así como el que siempre hace lo correcto y no dice grosería así de hecho es un detallito pero si me quedé así de si recuerden que está viendo las noticias de Captain America en su oficina acá bien moderna sí me hubiera gustado que su oficina fuera menos tecnológica porque en Captain America una de sus cosas más divertidas es de le das un iPad sí, sí, sí es como el Winter Soldier que tiene su su libretita de las cosas que tiene que actualizar Star Wars Star Trek no hubo mención en ningún momento de eso en esta película de lo de de que no entendiera referencias o cosas así con eso de Captain Winter Soldier si maneja muy bien eso de Captain America está de y de repente tiene tachado ya Star Wars porque ya lo vio recordadlo viejo que es sí creo que no hubo mucha señal y en esta sí de pronto ya está en su oficina con un celular bueno que hay una parte en la que Bucky le dice que ya tienen ellos como 100 años es como lo único es que Bucky yo siento que se justifica porque él lo despertaban cada 10 años y le ponían un upgrade y ya nitpicking este Bucky no lo termino de ver así totalmente realizado como personaje no estoy así ya súper enterado de su motivación y todo lo usaron de nuevo a mí me gustó más fue una herramienta y en la primera es una herramienta pero es una herramienta tremendamente efectiva es como pinche esto se ha dicho antes pero es como Nemesis en Resident Evil 3 o sea es así de no necesitamos que digas mucho pero cuando estás en pantalla necesitamos que te sientan yo extraño su máscara no sé por qué no regresó su máscara sí pues es que tenían tenían que mostrarlo un poco más bondadoso y que sea más personaje creo que ya estamos en nitpicking pero cuando mata a los papás de Iron Man dije ¿por qué no traes su máscara? o sea se supone que es como su bueno sí yo me he dicho no y también no entiendo por qué no la tenga actualmente ok vamos a nitpiquear así cabrón también no hay algunas cosas que están o sea están en cuadras de una narra por ejemplo yo no vi que que les dispara lo patea qué chingos pasó ahí porque no vi cómo los matan o sea sí vi que chocan pero como que siento que editaron de una manera en la que en la toma ya prácticamente se ya nomás se abre pero se ve cuando le muestra el video a Iron Man ¿qué le hace? ¿les dispara? no al papá de hecho le da ah no sí pero yo digo ¿cómo chocan? ¿cómo chocan? o sea le dispara le pegó le pegó ah me perdí eso de hecho ese es otro nitpicking ¿no notaron que el brazo de Winter Soldier no servía? siento que cada vez que lo usaban o sea en las escenas se lo detenían es hora de escapar no yo siento que sí de repente cuando se avienta así entre las escaleras y se agarra nada más ah sí ahí sí les pero a la hora de enfrentar o por ejemplo lo de la moto ah sí se cae eso estuvo muy bueno yo en todas lo sentí bien es el brazo es que no estuvo mal pero sí más de una vez sientes que debería haber hecho más daño se queda así de güey ¿cómo lo paraste? no me di cuenta y de hecho a mí para eso le agrega porque como dijo el comentario de Iron Man de que alguien tiene superpoderes que quiera sacar ahorita porque yo siento que que Wookie fue la víctima de eso porque Iron de este Spider-Man no bueno pero es que también se está enfrentando contra este Black Panther y contra Spider-Man pues están al nivel no está mal por eso es gracioso de hecho a mí me gustó lo que se me hizo muy interesante es que el güey era o sea los Avengers usualmente pues yo digo cuando todavía están unidos los salientes contra Loki los salientes contra más chingente y estuvieron una sola persona y súper escurridizo súper poderoso o sea sacaron hasta el máximo potencial de lo que podían del personaje porque a mí la verdad sí se me hizo así como pues ya me interesan más Bucky sí aunque no esté en trama porque sí estoy de acuerdo que en cuanto a desarrollo del personaje no sé quién bien que es pero en cuanto a pantalla está muy bien el personaje o sea parece es un americano que es su uso fue un nitpick así como leer pero no sentí que así llegué ese por ejemplo ese personaje no siento que lo hayan aterrizado también comparado con por la pantera por ejemplo y así pero bueno salí ahora voy a fíjate me gusta tanto la película que voy y vengo ahora saliendo Madeline Picking güey la escena en la que detiene el helicóptero y la pinche música se levanta y dices ¡deténlo! aquí está en América ¡agárralo! y tú comiendo palomitas sí, sí, sí no pero es que me encanta esto demuestra muy chido las dos secciones que estaban en el cine porque nosotros estamos de ¡ah! y las mujeres de ¡ay! sí, sí yo también un poco se fue así ¡ah! no de hecho cuando lo vi hasta me revisé no, sí se me olvidó sí igual güey acá sí puedo no, pero aparte dicen que para ese cine usaron así como una grúa que era lo que estaba así como él jalando y que era para que neta se viera que está haciendo mucho esfuerzo sí 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 se nota sí no, y eso eso también hay una como agarraron gente que incluso se han querido salir porque hay que pegarle bien fuerte al papel en el sentido de dar al gimnasio bien cabrón y me gusta de qué manera no sé no, o sea es de las cosas más super feas que me traen tremenda satisfacción así de sí, te tienes que ver chingón este entonces este sí sí eso lo aprecio también pero esas escenas que te levantan así que la música y todo agarra exactamente exactamente en el momento de la forma ideal no